Vamos a hablar de la caída de Pedro Sánchez en cinco actos. Y todo empezó en el 2018, en el 1 de junio de 2018. Pues precisamente va a hacer ya justo casi cinco años que el señor Sánchez llega a la Moncloa. ¿Y cómo llega a la Moncloa? Pues llega con una moción de censura asistosa, la primera en la democracia, y comienza con un gobierno con fichajes estrella. Pues aquí teníamos el supuestamente como fichaje estrella Marlaska, que luego ha salido como ha salido, a Borrell, pues al astronauta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo termina después de esos cinco años? Pues termina, en vez de romper con la coalición, convocando directamente elecciones y marcado sobre todo por la polémica del sí es sí. ¿Qué quiere decir esto? La polémica de esa ley que ha sacado a los agresores sexuales y a los violadores a la calle. Vamos a continuar cómo ha sido el auge y la caída de Pedro Sánchez. Pues arrancó esa moción de censura, como todos saben, con un golpe judicial y que la famosa enmienda a la corrupción de la GULTE. ¿Y cómo terminó? Pues sobre todo termina con el abaratamiento del delito de malversación y una profunda inestabilidad y sobre todo la crisis sanitaria que provocó y la crisis económica. Ahora mismo España es el país con mayor paro de Europa, con mayor paro juvenil de Europa y con una deuda galopante. Los números no le salen a Sánchez y sobre todo no estamos viviendo a costa de un banco central europeo que ha tirado de la maquinita y que te han traído de poco tendremos que empezar a pagarlo. Continuemos con el auge y caída de Pedro Sánchez. Pues Sánchez, amigos, en el 2019 convoca elecciones cuando sus socios de la IJ Republicana impiden aprobar los presupuestos. ¿Y qué es lo que aprovecha en su momento Sánchez? ¿Por qué ahora mismo Sánchez está hablando de que llega la ultraderecha, de que se llega Donald Trump, que se llega Bolsonaro, que se llega Mussolini, que se llega Franco, etcétera, etcétera, etcétera? Porque en su momento cuando se hicieron esa reunión vergonzosa, esa reunión con la Generalitat, después de justo haber dado un golpe de Estado, hubo una manifestación de los patriotas en Colón, donde estuvieron Ciudadanos Vox y el Partido Popular. Ahí tienen ustedes la foto, ¿se acuerdan de esa foto donde se pegaban y por qué se caen al agua? Pues esa fue la famosa foto de Colón, donde Ciudadanos Vox y el Partido Popular se reunieron para protestar con esas negociaciones que tenía en esos momentos Sánchez con los golpistas, unas negociaciones indignas después de haber dado un golpe de Estado. Pero su campaña en qué se basó, sobre todo en la foto de Colón, en tildar a estos partidos como partidos de ultraderecha. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que a Pedro Sánchez, amigos, le salió bien esta estrategia, porque Sánchez usó la estrategia del miedo a Vox y además sacó las elecciones de mayo y luego ganaría las elecciones directamente del 2019, pero en noviembre. A esta medida que tomó Sánchez, pues también hay que unirle que el efecto de Sánchez empujó a que los líderes territoriales del Partido Socialista pues ganaran elecciones en Valencia, en La Rioja, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la estrategia que Sánchez está haciendo ahora mismo es una estrategia que le ha funcionado, estigmatizar a la derecha y compararla con la ultraderecha. En este caso lo comparan con Trump, con Bolsonaro, como hemos dicho, con lo que sea. Todo aquel que no piense como Pedro Sánchez es fascista. Vamos con el siguiente. Auge y caída de Pedro Sánchez, el siguiente acto. Ahí lo tenemos, amigos. Sánchez prefiere dinamitar la legislatura a dinamitar la coalición. ¿Y qué es lo que va a utilizar? Pues las alianzas que tiene que haber después de las elecciones del 28 de mayo entre el Partido Popular y Vox. ¿Por qué? Ya ha habido una alianza en Castilla-León. Pero ahora, amigos, ¿qué es lo que va a haber? Pues muchas más alianzas en la Comunidad Valenciana, en Cantabria, en Extremadura, etcétera. Y eso Sánchez quiere sacar rédito político para condicionar, sobre todo, al voto de la ultraizquierda, a los más radicales, y que hagan haciendo una llamada antifarcista como la que hizo en su momento el señor Iglesias. Aquí tenemos. Sánchez, además, amigos, está dispuesto a seguir avanzando con dos partidos independentistas, Birlu y la Esquerra Republicana. Lo hemos dicho, lo hemos contado antes. Atención, que el Frente Popular está preparado. Tanto Birlu como la Esquerra Republicana lo que pretenden es hacer o acompañar a ese Frente Popular, donde Sánchez, junto a los marxistas de sumar, puedan enfrentarse al centro-derecha. Si todo esto lo sumamos con todos los elementos que nos está indicando de que puede haber un fraude electoral, amigos, atención que las posibilidades de Sánchez empiezan a ganar terreno. Pero vamos a terminar por qué Sánchez ha ido cayendo y sobre todo los desastres que ha tenido con la coalición. Pues principalmente el factor de hundimiento de Sánchez ha sido los pactos con Unidas Podemos y los independentistas. Y hay dos momentos claves, dos momentos de riesgo para la coalición, sobre todo la posición de Unidas Podemos al envío de armas a la guerra de Ucrania y sobre todo, amigos, un hecho clave en la cascada de revisiones de condenas a agresiones sexuales. Y ya para terminar este gráfico, pues tenemos que hablar que el PSOE empezó a arrinconar a Podemos, vía que era un socio molesto y empezó a arrinconarlos y sobre todo con dos elementos clave. El giro en la política exterior de Sánchez, donde no se tuvo en cuenta para nada a Podemos, la famosa ley trans, donde hubo su más y su menos y la ley de vivienda como gran caballo de batalla.